Hola y bienvenidos al encargo de historia, rescate de emergencia. Entremos en la cavidad con nuestro equipo de preferencia. Una vez dentro debemos abrirnos camino golpeando los muros quebrados. Recogemos este cofre y vayamos hacia el bambú que se encuentra arriba de nosotros. Después de una breve pelea, nos dirigimos hacia la lupa para revelar la zona de la derecha. Vayamos hacia el bambú para entrar en otra pelea. Ahora, recogemos los datos hacia la derecha. Vayamos por el rocío etéreo a la mano izquierda. Rompemos el muro y recogemos la moneda y los datos. Regresemos por la lupa. Vayamos hacia el bambú que está huyendo. Recogemos la lupa para que todos los bambús se ordenen detrás de nosotros y nos sigan. Vamos a bajar recogiendo las monedas y el último dato mientras esquivamos los trenes, como les muestro a continuación. Vamos a bajar recogiendo las monedas. Helecone es el transportador. Recogemos la lupa en las charlas. Vamos a bajar recogiendo las monedas y las saglas. Vamos a bajar recogiendo las monedas y el último dato. Vamos a bajar recogiendo las monedas y la pinchandas. Vamos a bajar recogiendo las monedas. Po likenias espacias. Son maldana que están jal Constantk то que te 둘as abiertas las monedas. Meses te artes de demasiados pecadores. Abrimos la compuerta y salimos de la cavidad. Listo, espero que la guía les haya servido, nos vemos pronto, chao.